¿Quién era este de aquí el medio? El representante. El representante. ¿Y estos quiénes eran? Perú Naco, de Biscardía y de Llorado. El trabajo ha sido lento y ha sido, dependiendo de las partes del proceso en la que nos enfocábamos a trabajar, más costoso. ¿Y el representante es la persona que va a hablar con los...? Con los amarillos. ¿Y qué le va a decir el representante? ¿Lo que todos...? Todos pensamos a la cabeza. Ellos podían escoger a un compañero que era el que se iba a preocupar de saber qué piensan ellos, cuáles son sus ideas y sus opiniones. Y va a ser como la persona que traslade esas ideas al equipo de profesionales. Así lo hemos trabajado. Fundamentalmente los apoyos que ha necesitado el grupo son apoyos visuales. Hemos utilizado mucho vídeo, sobre todo en las sesiones iniciales, para situarnos en el contexto y ver cómo otros compañeros autogestores abordaban el tema de la representación. Una vez que hemos hecho eso, lo que hemos pasado a utilizar son pictogramas y, además, los pictogramas distinguidos en colores, dependiendo del grupo de personas de que estuviéramos hablando. Por ejemplo, si hablábamos de personas con discapacidad intelectual, utilizamos el color azul. El representante ha sido una persona en color rosa dibujada y los profesionales han sido un grupo de personas pintadas en amarillo. Aparte de eso, mucha repetición, mucho diálogo y mucha reflexión conjunta. Era aquel, ¿no? Ese. Y entonces estuvimos unos días trabajando sobre solamente el rosa y el azul. Si no hubiéramos tenido tanto recurso visual, habría sido muy complicado explicar los conceptos de representación, sobre todo el concepto de legitimación por parte de las entidades. Han supuesto como, no sé, la llave para poder entender lo que es el proceso de representación y la importancia que tienen en sus vidas. Que eso sí es como el fin del proceso, ¿no? El objetivo que hemos conseguido. Que ellos entiendan que su calidad de vida puede mejorar a través de tener a alguien que les represente y que pueda participar en las entidades de otra manera. ¿No? Yo aportaba, aportaba, yo para perdonar mi vida, yo aportaba, yo para perdonar lo que te quedaste, yo aquí estoy perdonado. Gracias por ver el video.